...material, porque este material es imperdible. El de Norma Iglesias también lo grabé, ¿no? Aquí tenemos a Enrique Rodríguez, a Eduardo Agüero, integrantes de la hemeroteca, esa institución cultural azuleña que está trabajando para documentar la memoria de nuestra ciudad para que no se pierda. Porque como decíamos hace un rato, cuando charlábamos con Norma Iglesias, nuestra vida es un parpadeo en los ojos de Dios. ¡Tac! Ya volamos. Y para mientras tanto, los documentos son los que quedan y que certifican el historial de nuestro pago, chicos. Bienvenidos, Eduardo, bienvenidos, Enriquito. Gracias, Carlos. Voy a poner esto más aquí, así que lo pesca a los dos el buen sonido, ¿no? Bueno, lo que decía, sí, es muy interesante, pero vamos a recordar esto, que nosotros lo hacemos en el marco de una institución más grande, ¿verdad? Que es la Biblioteca Popular Roto Lomé J. Ronco. Por ahí, mucha gente no conoce que la hemeroteca es una sección, una dependencia de la biblioteca y el museo mismo, y la Casa Ronco. O sea que es un complejo cultural que no está de más recordar, ¿no es cierto?, nuestra pertenencia. Lógico. Y hoy, bueno, venimos muy contentos porque, como ya te va a contar Eduardo, se nos han abierto muchísimas puertas, la gente está feliz con lo que estamos haciendo. Lo reciben muy bien. A mí, por lo menos, me lo comentan en la calle y están muy felices. No, pero y es que Eduardo ha ido a fotografiar lugares sin el menor inconveniente, la gente conoce, la gente se interesa. Y antes que me olvide, antes que Eduardo empiece a contarnos la mansión que vamos a ver hoy, porque esta vez sí tocaron las mansiones. Esta vez tocaron las mansiones. Señora, señora, ponga, se contenta. Pues la señora me lo sigue reclamando. Claro, claro. Pero ¿cómo? ¿Y lo de las mansiones? Bueno, hoy lo voy a arrancar. Lo pusimos en contexto. Primero las calles. Claro, está muy bueno. Después las mansiones. No, quiero agradecer a una gran amiga y vecina de toda la vida, la señora Marta Fredes de Pesina, esposa del fallecido Raúl Fredes y hermana de Héctor. Viste que hubo hace poquito una exposición de Héctor Fredes en el López Claro y con Fernando Caldentey, que yo lamenté no haber podido haberlo hecho y darle un abrazo porque yo me crié en la casa. 83 años. Claro, vivías al lado. Exacto. Y sigo viviendo ahí. Sí, seguís viviendo allí, ¿no? Claro. Bueno, nos ha rimado de Raúl Fredes unas 60 fotografías de la década de 70 que nos van a servir mucho para este programa y para comparar con lo que estamos haciendo ahora. Qué bueno. Qué bueno. Así que gracias, Marta, y en la memoria de Raúl. Eduardo. Bueno, hoy arrancamos con la primera... O sea, lo que vamos a hacer es la calle Bolívar, vamos a recorrer esa arteria y vamos a ver lo que son las mansiones de ese lugar. La primera es la mansión Percás. Bueno, lo que vemos ahí es una foto de la calle Bolívar, como les decía. Para ponernos en situación. Para ubicarnos, claro, desde donde arrancamos. Acá el mérito de Eduardo es que tuvo que esperar mucho hasta que no pasaran autos, porque es un lugar muy transitado realmente. Y bueno, en este lugar lo que quiero agradecer es al señor César Carlos Turcheta, a Mónica Orchuela, a Amalia Zafora y a Carlos Valderrama, que fueron quienes me facilitaron entrar al lugar y también me fueron guiando dentro de la casa para poder obtener las fotografías. Qué belleza es esta mansión. Bueno, esta es la mansión perteneciente a la familia Percás. Don Pedro Percás la hizo y continuó su descendencia. Continuó, claro, la familia allí. Después la unidad regional, en el lugar. Luego la unidad regional y actualmente ahora pertenece, un tiempo la tuvo la provincia alquilada y ahora actualmente la ocupa la zona sanitaria novena. Bueno, como vemos, esta es la mansión Percás, bueno, esta es el frente. ¿La espiamos un poquito por afuera? La espiamos, recorremos el exterior. A ver la siguiente. Esta es la parte del garage, que en su momento fue la caballeriza de la casa, aunque parezca insólito en pleno centro. Bueno, se manejaban obviamente con caballos y los carruajes. Bueno, vamos a ir pasando. Esto es un detalle del mismo garage que estábamos viendo recién. La fotografía que sigue, bueno, nos vamos acercando despacito a tratar de curiosear. Porque esto es lo que siempre se ve desde el patio, digamos desde la calle, lo que vemos es el patio y bueno, el frente que veíamos recién. Bueno, esto es otro acercamiento de las columnas, que vemos que la casa por fuera es de un estilo arquitectónico. Neoclásico. Claro, muy rico. Neoclásico. Neoclásico. Nosotros para estos trabajos nos vamos a basar en ese lindo artículo que hizo Yuyu Guzmán, que salió, ¿te acuerdas? La consulguía que hizo cover. Ajá. Libería América hizo una linda publicación que nosotros conservamos. Y Yuyu Guzmán denominó a ese trabajo que nos nutre a nosotros como el callado encanto de las grandes casas de Azul. Entonces, de acá hemos sacado los datos, ¿no? Ahí tenés el barrio. Esta es la marquesina, que bueno, que vemos que lo que le faltan es el vidriado que llevaba... La biblioteca Ronco también tenía su marquesina. Claro, tenía su marquesina. Muchas de las casas, claro, muchas de las casas del momento, de la época, han tenido marquesina. Bueno, vamos a avanzar en la fotografía que sigue. Es un detalle sobre la puerta. Lo que tiene esta casa está muy cargada de detalles en el exterior. Vamos a ver luego que el interior, bueno, salvo la sala... Como dice Yuyu, claro. En el mismo trabajo de Yuyu, ella marca que a pesar de que por fuera aparece una mansión impresionante, por dentro no es muy diferente de una casa chorizo, como dice ella, de esas casas antiguas que era una habitación contigua a la otra, comunicadas entre sí. La cocina al fondo. Exactamente, un baño pequeño, bueno, y toda una casa en torno a un columna, son más detalles de la marquesina. Y en la foto que sigue aparecen los arquitectos... Lavarelo, Lavarelo y Pedro Purtale. Estas son las empresas las que fue encomendada, los arquitectos que encomendaron la construcción. El neoclasicismo, como recordarás, Cacho, se nutre de los estudios, del establecimiento de los estudios clásicos que se hacen en el siglo XVIII y XIX, exactamente. ¿Y qué pasa? Sobre todo a partir, como dice Yuyu, de los descubrimientos arqueológicos de Pompeyo y Herculano, en Italia. Ahí es donde empieza a nacer el interés por lo grecorromano. Y, bueno, en la década del XX y el XX y el XX se ve reflejado en nuestra ciudad. Ahí abrimos tímidamente la puerta. Exactamente, para ir entrando a la casa. Bueno, este es el piso del hall, que cada uno de esos mosaiquitos, ya no es como se lo hace en la actualidad, que viene la baldosa con la imitación de los mosaicos, sino que está colocado mosaico por mosaico, uno por uno. Son muy chiquititos. Son muy pequeños. Qué artesanal todo, ¿no? Sí, sí, oficiosos. Bueno, lo que nos contaban de esto es que ellos, el problema que están teniendo actualmente es ese, precisamente. Y que al ser tan artesanal, no encuentran quien los restaure realmente. Y la casa, bueno, ha tenido algunos problemas de humedad, que ya vamos a ver en alguna fotografía por ahí. Pero, además de eso, el piso también ha tendido a levantarse. Porque, bueno, han sido oficinas, o sea, al funcionar la unidad regional. Mucho tránsito. Claro, mucha gente. Entonces se ha hecho. Bueno, esta es la parte del hall, que es un lugar muy pequeñito, en donde hay dos puertas. Bueno, la de hierro, que es la principal de la entrada, y una puerta de madera, que es la próxima, creo que la próxima fotografía. ¿O hay algún detalle más? Bueno, esto es un detalle de un hall que, bueno, tiene una gran variación de detalles en tan pequeño lugar. Sí, oficios que se han perdido. Claro. Esta, bueno, es la puerta de la que decíamos. Ahí sí entramos. Ya, ahora sí, realmente vamos a entrar a la casa. Un detalle más de la puerta de madera. Hermosa. Que, bueno, está trabajado. Y esto es la sala. La recepción. La recepción, que, bueno, ahora, como funciona la zona sanitaria novena, allí está la mesa de entradas, a la izquierda, y a la derecha está la oficina del señor Turcheta. En la fotografía que sigue, bueno, este es otro detalle del piso. Imagínense lo que es armar esta figura, mosaico por mosaico. Bueno, está muy... Justo sobre esto hay una mesa, que, bueno, me tomé el atrevimiento de correr, me lo han permitido correr, me lo han permitido correr, no había ningún problema. Te atendieron al cuerpo de rey, la chica. Sí, la verdad que todas las personas del lugar nos han recibido, me han recibido muy bien. Y además miraban el programa. También, teníamos seguidores. Ahora, digo yo, qué bueno, es que la gente tenga espíritu comunitario, que sea generosa y que abra las puertas de sus casas, porque sabe que tiene una finalidad... de documento, ¿no? No, por supuesto. Nosotros también comprenderemos a los que no nos dejen entrar. Totalmente. Lógicamente, porque es una prioridad privada y también hay que respetar cuestiones de seguridad, ¿verdad? En esos tiempos que corren, uno lo comprende. Tal cual, realmente no es nada sencillo dejar entrar a alguien, que, bueno, en este caso vendría siendo yo. Bueno, pero vos no tenés cara de ladrón de gallina. No, pero bueno. Bueno, abrirle a un despacio de esta, ¿no? Pero ya no es desconocido. No, 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 no. Eduardito y vos son figuras de la tele. Mirá, 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 mirá. Los 15 minutos de fama. Los 15 minutos de Andy Warhol, ¿no es cierto? Sí. Bueno, la fotografía que sigue es... Bueno, esto es un detalle de los pisos, se va contra las paredes, es una guarda que sigue todo el piso de la sala. Qué linda vista de la ventana hacia el exterior. Esta es la mesa de entrada, claro. Allí funciona el cuartito de la mesa de entrada, y bueno, este es uno de los cuartos que ha sido más afectado también por la humildad, por la lluvia de los techos, que lo que nos comentaban es que durante el tiempo que alquilaban demasiado no podían reparar desde la provincia, pero ahora, que es propiedad de la provincia, lo están tratando de hacer, lentamente van arreglando todas las habitaciones, y bueno, ese ha sido uno de los problemas. No sé si se observará bien en la fotografía, pero bueno, esto es desde donde salen las lámparas de luz, las arañas, que bueno, no tiene las iluminarias originales, solo algunas, pero se ven en la fotografía las manchas de la humedad, bueno, de la lluvia. Así que la provincia va a ponerse las pilas y arreglar esta hermosa casa. Claro, un subsidio. Esta es la... El despacho del doctor Turcheta, ¿eh? Exactamente, es el despacho del doctor Turcheta, y acá lo que suponemos nosotros, porque realmente no conocemos la distribución de la casa, pero por la amplitud que tiene, suponemos que es el comedor. Este da a calle Bolívar. Bueno, la fotografía que sigue, bueno, es otro detalle, es un detalle de lo que son las molduras que tiene en el techo. Esa es también, bueno, esa es la esquina, exactamente, también ahí va otra luminaria que no está. Bueno, vamos viendo que a medida que en toda la casa, en los yesos, estos detalles son diferentes, son muy lindos, y algunos están estropeados. Bueno, el problema es esto, encontrar que alguien que artesanalmente los restaure. Claro. La fotografía que sigue, bueno, sigue siendo de la oficina, un barco que me llamó la atención a mí, porque es muy bonito, y esto, bueno, nos ha permitido sacar la fotografía del señor Turcheta. Esto es el cuarto previo al comedor, que suponemos nosotros, bueno, esos cuartos que generalmente estaban todos, lo que sea, los cubiertos y esto. Creo que son distintos los motivos. Claro, los motivos son diferentes. Este es el patio, es un patio interno, esta casa tiene, bueno, el patio previo que es la entrada, este patio interno, que bueno, calculamos que tiene, son 10 o 12 habitaciones, ese fue un detalle que no conté las habitaciones en su momento, pero son 10 o 12 habitaciones, y el patio es un triángulo, y uno de sus lados es arredondado como la sala. Ahí lo vamos a ver en la siguiente. A ver, no, en esta es la columna. En esta es un detalle de la columna, de la fundición original. Bueno, obviamente son muy bonitas estas obras, y ya realmente no se ven más, en las casas con corredor ya no son comunes. Ves la parte circular. Claro, esto es lo que veíamos recién, es el exterior de la sala. Lo que también nos marca, bueno, esto ya... Ah, y sentó hasta el baño este chico, no ha perdonado nada. Nos hemos recorrido todos, este es el lavabo original de la casa. No saques a nadie haciendo pipí, ¿eh? Salió alguien corriendo al baño así, pero... Bueno, este es el lavabo original, que bueno, esto en otras casas también lo vamos a ver. En la casarrón, costata. Exactamente. Este es... Es muy hermoso. Este es el vitral del techo del baño, precisamente. Aunque parezca insólito, yo lo comentaba hoy con mi familia, realmente esto en la actualidad sería como un vitral importante de la casa, que acá simplemente estaba... Es el único, ¿no? En el baño es el único vitral, el resto de la casa estaba muy sencilla, y los techos de madera... Porque en ese entonces, cuando iban al baño, no leían, no leían. No leían, miraban el techo. Miraban el techo. Los diarios eran muy grandes, vosotros lo querés ver a la prensa, no podías ir con la prensa, entonces miraban el techo, poetizaban el paisaje, le ponían una imagen hermosa. La bañadera también es de época. Con unas patas en forma de garra, que se usaban antes. Tipo chipendales. Salimos del patio y ya nos vamos al otro patio, la foto que sigue, que es el patio trasero. Este es el que estábamos espiando hoy en las primeras fotografías. Ajá. Este, bueno... ¿Verdad a la calle... Exactamente, a la calle Arenales. Sí, esto es lo que se puede espiar desde la calle Arenales. Bueno, allí, en lo que es la primavera, obviamente esto es invierno, no hay muchas flores, pero comentaba la señora Zafora, que suele estar muy lleno de flores. Seguro que Amalia hace el jardín, porque en la casa siempre hay otro jardín. Sí, le encantan las flores. Le encantan las flores. El jardín, Amalia. Este es el piso, bueno, de la galería, que vemos también el detalle que tiene. Es precioso. Es muy bonito. Bueno, estos son los que veíamos, pero ya las columnas vistas desde adentro, digamos, ya ahí tenemos el permiso, ya hemos entrado, entonces este es el patio. Estamos hurgando por zonas sanitarias. Exactamente. Vemos ahí, bueno, parte del patio y la fotografía que sigue es el detalle de lo que es las molduras de la parte superior. Son todas unas ramas de laureles que solamente un pedacito están deterioradas en un extremo, pero realmente se conservan muy bien. Y eso que siendo una casa que ha servido a oficinas públicas, que como decías vos, están transitadas, de pronto se deteriora más que si fuese una casa de familia. Muy bien. Este es el paredón que divide a la casa, al patio este, de lo que es la parte de la caballeriza. que, bueno, inclusive se conserva el palenque original, pero bueno, no lo hemos podido fotografiar porque estaban con muchas cajas y cosas que hay allí guardadas, pero bueno, esta es la pared que divide y la fotografía que sigue, bueno, ya estamos... Ahí se hizo un artista, me hice la... que es el interior de la caballeriza, que bueno, también acá había una serie de cosas guardadas, pero está... también ha sufrido el deterioro, pero lo están tratando de arreglar porque sirve para almacén e inclusive hay una foto. Bueno, y esta es la fotografía porque ya llegamos al final. Vamos a seguir esto, si Dios quiere, el próximo viernes. Para decir, tomamos una mansión por viernes. Sí. Pero es interesante, tenemos para mucho tiempo. Sí, 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 sí. La próxima va a ser esta que es la mansión Schneider. Ariel Schneider, sí. Esa será la próxima. La próxima. Es decir, donde funcionó hasta no hace mucho tiempo atrás el Colegio Santo Tomás. Exactamente. ahora es una residencia de ancianos. De ancianos que la señora Susana Grasa me ha permitido muy amablemente recorrerla. Es preciosa. El viernes pasado hubo dos de clases en el Santo Tomás de cine. Claro. Tuvimos un desentendimiento, bueno, yo había interpretado que ella no quería que se dijera el apellido, pero no. En realidad ella es Susana Grasa que es la que me permitió recorrer la casa. Gentilmente. Bueno, ¿cómo andamos con el tiempo? Ya nos tenemos que ir. Yo quiero... Mirá, Estela Medina llamó a Estela. ¿Cómo te va, Estela? Bienvenida a nuestro programa, Estelita. Estela Medina llamó para desear un feliz cumple a Susana Villar de Boz, a través de nuestro programa. Bueno, Estela Medina es una maravillosa amiga. Y Susana, le mandamos un feliz cumple. Y ustedes también, ¿no? 80 cumple. 80. Solo 80. ¿Te acordás? Como la pieza teatral. Y de parte de Gloria dice que hagan lo posible para editar el libro de Norma Iglesia sobre la catedral. Yo creo que la escultura lo va a editar. Yo creo que sí, yo creo que sí. Por lo menos el nuevo. El nuevo. El histórico no sabemos. Sí, las gestiones están... Eduardo está haciendo gestiones. Aparte, ¿sabes qué? Que la directora de Cultura, Isabel Couto, es muy abierta. Sí, sí. Si hay algún problema va a ser de fondo. Tenemos un punto de ganas. De gaita, que es el problema que tenemos todos. Sí, yo tenía la oportunidad de hablar con Isabel con respecto a este tema del libro de Norma. Y bueno, estamos tratando de encaminarlo. Y creemos que sí, ya tenemos la aprobación del Consejo Deliberante y vamos a ver qué pasa. Y Eduardo tiene un libro en prensa ya. Estamos, claro, a punto de sacar el libro de los Intendentes de Azul. Guía de la Intendencia. ¿Guía de la Intendencia? Los Intendentes de Azul se llama el libro. ¿Ah, sí? ¿Y es una investigación tuya, Eduardo? Sí, sí, la hice hace un par de años y la completamos, la he completado y actualizado hasta el 2005. Porque él era becario de la Fundación Antorcha cuando estudiaba en el colegio secundario y por eso llegó a la hemeroteca. Mirá vos. Así llegué y ahí me quedé. Y ahí no lo dejamos ir más. Pero no, valiosísimo. Y tan joven, tiene cuerda para rato. Son otros sucesores. Es que no vale. En las nuevas generaciones vienen a tambor batiendo. Claro. Eduardo, una maravilla el trabajo que estás haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. A vos, Cachillo. ¿Tenés algún agradecimiento? No, en este caso ya lo hicimos. Ya está hecho. Bueno, nos vamos entonces. Espero que lo haya pasado muy bien. La próxima semana, el próximo viernes, con hemeroteca, bueno, estará Norma Iglesias que seguirá con el tema del centenario de la Catedral de Azul que también vendría a ser tema fin con la hemeroteca, ¿no? Sí, hemos trabajado mucho juntos. Y nosotros vamos con la gente de hemeroteca a profundizar más la segunda de las mansiones de la calle Bolívar que es la mansión Schneider, la que queda en 25 de mayo y Bolívar. Con esto, nada más por hoy. Chau. Hasta mañana, pero como siempre, si el de arriba quiere. Chau. Chau.